¡Hola! Como ven, estamos preparando la cuarta edición de Lebrancho Rock. Este festival tiene tres objetivos. El primero, el dar una oportunidad a nuestras bandas. Segundo lugar, el crear un punto de encuentro para todas ellas. Y por último, el disfrutar de las músicas alternativas. Lograr todo esto no es nada fácil, pero jugamos con ventaja. Contamos con un buen equipo. Un equipo de gente joven, con ganas y con ilusión. Ellos y ellas son el verdadero motor de Lebrancho. La Concejalía de Juventud se ocupa de gestionar todo lo necesario para que este festival sea una realidad. 29, 30 y 31 de marzo. 39 bandas, entre ellas Hamlet, Obú y Koch. Y tres DJs. Aquí, en Puerto del Rosario. ¡Les esperamos!